Si te vienes a contar cositas malas, me manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay mamá que yo no fui, mira mi chata que yo no fui, tú tienes cara de pirulín, mira chapana que yo no fui. ¡Suscríbete al canal! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y dices que yo no fui Todos te dicen por ahí que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y dices que yo no fui Todos te dicen por ahí que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi, me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Mira mi negro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín A ti te dicen yo lo vi Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y dices que yo no fui Todos te dicen por ahí que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí Ay no, 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 no fui ¡Gracias!